Canal 84, el canal de la gente Presenta Bienvenidos a este paso rápido en mañanero de miércoles 8 de noviembre del 2023 Gracias a Dios por permitirnos estar vivos un día más, un día menos Mi nombre es Julio Bravo, iniciamos con las noticias Tres hombres fueron ejecutados en el fraccionamiento Camino del Sur, la tarde de ayer, martes Agentes de todas las corporaciones policíacas fueron requeridos de urgencia en la calle Gruta Donde le reportaban a tres personas lesionadas por disparos de arma de fuego Al llegar los oficiales se percataron de tres masculinos con múltiples impactos de arma de fuego Inmediatamente solicitaron la ambulancia de la Q Roja Quienes arribaron al menos dos ambulancias Y estos lamentable confirmaron que los tres ya no contaban con signos vitales Así la inseguridad mexical y la violencia sigue cada día peor Continuamos con más información Con gusto te atenderemos y contamos con asesoría sin costo alguno Para su orientación en compra y venta de tu casa Agenda tu cita al número 686-214-8852 Con la licenciada Esmeralda Sosa BSS Inmobiliaria, tu mejor opción En la mañana de ayer martes agentes de la policía municipal de Mexicali Evitan que hombre se aviente de la torre de la tirolesa del bosque de la ciudad Fue la mañana del martes cuando fueron requeridos agentes de la policía municipal Al interior del bosque de la ciudad Ya que un masculino había burlado la seguridad y subió a la parte alta de la torre de la tirolesa Este con las intenciones de arrojarse Fueron los agentes quienes llegaron primeramente al lugar Y tras entrevistarse con el guardia del bosque Este fue guiado hasta el lugar donde estaba el masculino Aproximadamente 60 años de edad En la parte alta de una estructura metálica de tirolesa El oficial dialogaron con el hombre Y este le gritó que se aventaría Ya que tenía muchos problemas Pero al final fue convencido que no lo hiciera Pues felicidades a estos agentes Que lograron salvarle la vida a esta persona Continuamos con más información Y nos llega esta denuncia ciudadana Es sobre la calle Avenida Herreros Entre K y J de la colonia Burócratas Dicen que el ayuntamiento ya está quitando los baches Y no, miren, ahí no han llegado las máquinas estas milagrosas Ahí le encargan a Norma Bustamante Para que se eche una vuelta a las calles Y no solamente salgan en las fotos Continuamos con más información Y como todas las mañanas Los quiero invitar para que sigan nuestras redes sociales Canal 84, el canal de la gente Que nos sigan en Instagram Facebook, Youtube Que manden su mensaje Al 686-547-2600 Todos sus mensajes son bienvenidos Los canalizamos y los subimos Recuerde que para Canal 84, el canal de la gente Su opinión es la más importante Denuncia ciudadana Y nos llega esta denuncia ciudadana Sobre unos perros que andan sueltos en la calle De fraccionamiento Condesa Sesión Baviera Los perros andan sueltos y han mordido A personas, a adolescentes y a niños Hay como miran las imágenes Gracias por confiar en nosotros Y sigan mandando sus denuncias Aquí en Canal 84 Son bien recibidas Y nos llega esta denuncia ciudadana Muchas gracias por habernos acompañado En este rapidín mañanero De miércoles Como miran ustedes Ayer hubo la noche Estaba haciendo un poco de viento El día lunes tuvimos mucha contaminación Cuídense mucho las alergias A las personas que sufrimos alergias Sufrimos mucho cuando hay viento Con tierra Desafortunadamente Y pues hay que cuidarse Ya están bajando las temperaturas Vamos a tener temperaturas frescas En estos últimos días Cuídense Proteja a los adultos mayores A los niños Y protéjase usted No de mañana jueves Jueves 9 ya de noviembre Si Dios nos lo permite Gracias